¿Cómo están muchachos? Comenzamos un nuevo episodio de ARK y ese día justamente comienza a llover al inicio del capítulo Este día estamos con otro capítulo extra porque seguramente si están viendo esto es que habrán visto el episodio anterior que subí hace un rato Y es que hoy habrá dos capítulos o hoy habrán visto dos episodios De momento en el capítulo que subí hace un rato tuvimos a esta pequeña bebé gato La cual ya ha crecido un poquito bueno ya le he estado dando de comer un poquillo para que la podamos dejar sola Ya que hoy tengo pensado ir a una cueva y obviamente vamos a ir no en dinosaurio muchachos sino que vamos a ir en globo Vamos a ir en globo a una de las cuevas tengo bastantes ganas de probarlo y primero que nada hay que equiparnos Hay que equiparnos, hay que llevar municiones, hay que llevar de todo y pues nos vamos, nos vamos directamente a la acción y a la aventura El objetivo es ir a conseguir algún artefacto, voy a hacerme un cofre muchachos porque no estoy seguro de que si se puede colocar algún cofre en esa cosa Vamos a probarlo, vamos a probarlo no está del todo mal hacer ahí el intento Antes de cualquier cosa que más me haría falta, brebajes verdad, unos cuantos brebajillos no me venían mal Hay que aprovechar que tenemos aquí bastantes, tenemos 43 brebajes Tengo una ballesta ascendant la cual conseguimos matando a... tengo de hecho dos ¿no? Si tengo dos, esta ¿cuánto hace de daño? daño 353 y esta hace 400... mira me voy a llevar esta ascendant Y la voy a cambiar por esta que tenemos aquí que es una artesano La ascendant me viene mejor muchachos, me voy a llevar más balas, bueno flechas Traemos una pistola, la pistola... me voy a llevar las balas de la pistola También alimento llevamos suficiente, de hecho me tengo que llevar más comida porque la comida ya saben que en las cuevas es vital Vamos a dejar algo de... voy a hacerme el cofre, a ver tenemos esto por aquí No sé, cada vez que entro me da la sensación de que estos cofres se mueven, o sea, no lo sé O de que estas cajas se mueven solitas Vayan a los otros episodios, antes se acuerdan que estaban más grandes Pero como que siento que cada que entro se están... o sea, más hacia el frente, no sé, es una sensación que tengo Ahora voy a hacer una caja, a ver, caja... necesito paja y fibra A ver, eh... tengo menos recursos aquí de los que tenía antes, eh Creo que aquí ha habido algún fallo O alguien me está robando Puede ser, eh Que se supone que sigue teniendo los 150 espacios Bueno, paja y fibra Ahí estamos, necesito una caja, eh... cajita Nos hacemos una caja, nada más una para probar, eh... si se puede... Si se puede colocar ahí la... Ah, es que había agarrado cuero en lugar de... o piel en lugar de... en lugar de la fibra Ahí está, para ver si se puede colocar allá en la... en el globo Una caja y nos vendría bien porque así podríamos traer más de... más de un artefacto Entramos y salimos de una cueva y nos vendría muy bien el... el asunto Vamos a meter esto aquí, esto por acá Bueno, eso no va ahí Tengo un huevo aquí en el inventario, no sé de qué es Y también tengo uno de T-Rex Eh... vamos a dejarlos en los refris O en la... en la nevera Para que luego a lo mejor podemos hacer algo con eso Tengo un pico bueno Así que ese pico lo voy a guardar, eh... aquí No quiero sacrificarlo Eh... llevo la espada, por supuesto Llevo casco, flechas Estas flechas las voy a dejar, no me sirven demasiado Eh... no sé si ir a una cueva submarina No lo creo Me voy a llevar los estimulantes Estos, eh... sí o sí Son importantísimos Eh... me voy a llevar... creo que me tengo que hacer más estimulantes, eh Ahora que lo pienso Necesito más estimulantes Para hacer los estimulantes, ¿qué necesitaba? Necesitaba esto, eh... a ver Consumibles, drogas, estimulantes Eh... esto y fósforo Y... nada más necesito encenderlo, entonces Encendemos Drogas Eh... a ver, encender Y... ¡Ah! No, 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 no No es con... Oh, ya, ya me acordé, ya me acordé Pensé que era con el tema de la... De la... de la... de la carne Pero no, era... era con... Con estas plantas Con las mejo berries O las steam berries Me hice daño Y eso no me gusta Porque voy a obligar a comer Eh... vamos a agarrar un poquito Bueno, pues... Son muy pocas Eh... Axel Axel, amigo Mira, lo siento Perdóname por interrumpir tu clase Pero, eh... en el capítulo anterior Bueno, en el episodio que subí hace rato, muchachos Si no... si no lo han visto Vayan a verlo Quedó muy divertido Eh... estuvimos haciendo un montón de locuras aquí Con todos los muchachos A ver, Axel Agarra Axel Ah... Axel A ver Creo que Axel está un poco nervioso, eh Eh... Ah, habilita recolección de recursos Ahí estamos, Axel Inútil Ahí estamos, perfecto Eh... es que quiero... quiero de las mejo berries Pero no agarró ninguna, ¿verdad? Yo no vi que agarrara Agarra Axel Ahí está, ahí está, ahí está Steamberries es la que yo... las que yo quiero Estas blanquitas De hecho, estas son las que hacen que... El... el amigo... Oscar Que es el pio mía que tenemos ahí en casa Eh... haga un montón de cacas Bueno, Axel, te regreso a tu clase para que sigas ahí Axel se ha puesto... O sea, le ha... le ha tomado mucho cariño a perritos, muchachos Desde que... oye, Axel, relaja tu momento, ¿no? Está ahí limpiando el piso A ver, deshabilita recolección de recursos Ahí está, cálmate Eh... vamos allá arriba Nos vamos a hacer un poco más de estimulantes Y posteriormente nos vamos a la cueva, muchachos Nos vamos a la cueva porque Tengo pensado traer más artefactos Ya que estamos a punto de enfrentarnos a los jefes Eh... esto va aquí Vamos a meter esto aquí Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí Consumibles, drogas Y nos crafteamos de estas Eh... fabricar 14 ¿Solo 14? Ah, tengo que encenderlo Necesitamos fabricar 14 Pues... solamente 14 Eh... Ah, pero se hacen más, se hacen más Sí, sí, me sale 14 Pero sí, se multiplica por 6 Bien, 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 bien Está bien, perfecto Tenemos 100 estimulantes Me podría llevar más Pero es mejor ahorrar, ¿verdad? Es mejor ahorrarlos Y... y listo Eh... apagamos la máquina Vamos a dejar estas frutas Pues por ahí Nada, me las puedo llevar como alimento extra, ¿verdad? Una caca Esta si lo tiro ¿Para qué quiero una caca? Eh... perlas No sé para qué quiero perlas Las voy a dejar, pues, en estas máquinas Dejamos estas perlas Tiramos esto Eh... el catalejo Me lo llevo Eh... me lo llevo Eh... tiro esto Tiro esto Tiro esto Es que no quiero llevar el inventario lleno de porquería Porque luego me confundo Cuando necesitamos cosas para sobrevivir Pues ya está Eh... este rifle lo voy a dejar Porque no vale la pena llevarme un rifle Que no me sirve para nada Ahí estamos Eh... el rifle, dije Ahí está Tengo esta pistola, maestro artesano Pero acuérdense que también tengo una pistola ascendant Esta la vamos a usar para los combates contra los jefes Esta tiene 237 Y esta hace 202 Esta pistola es buenísima Pero lo mejor es esta escopeta Que hace 188 Pero es daño de escopeta O sea, no es lo mismo el daño que hace una... Una pistola al que hace una escopeta El de la escopeta es más potente O sea, es bastante... Bueno, no sé si sea lo mismo Eh... este... esta ballesta hace bastante también Eh... y no se diga de las ascendant Que de hecho ahora mismo me llevo una ascendant Que hace un montón de daño Pero bueno, vamos a subirnos al globo Eh... a ver si me puedo subir desde aquí Pues no ¡Vamos! ¡Uf! Casi me... me pego ahí un... En las rodillas, eh Vamos a poner la caja Bueno, voy a probar si se puede colocar la caja Espero que se pueda Eh... Pues parece que no se va a poder A ver si... si me sumerjo Eh... o si bajo Se podrá A ver... 5 Ah... no se puede muchachos No me lo toma como estructura Pues no se puede Pero mira Realmente no era algo tan importante Simplemente quería probarlo Eh... oye ¿Dónde está? ¿Dónde está el bebé gato? ¿Dónde está el bebé gato? Uh... está aquí, está aquí Es que saben qué pasa Como lo tengo a que me siga Eh... Ah... la comida está bien Le va a alcanzar De hecho lo vamos a dejar aquí Eh... bajo los cuidados de perrito Porque perrito ya saben que es un buen padre Aunque bueno Abandonó sus hijos A su única hija que tenía Bueno realmente eso fue después del divorcio Ya... les... Eh... bueno Habrán escuchado toda la historia En el capítulo anterior Ahí estamos Metemos bastante comida Para que aguante Aguanta bastante Aguanta un montón Eh... así que De todas formas perrito Yo imagino que le va a dar de comer Imagino que perrito la va a cuidar Así que vamos a confiar En nuestro querido perrito Y... nosotros nos vamos a ir Rápidamente a una cueva muchachos Elevamos el globo Y no... no sé realmente A qué cueva me gustaría ir primero Podríamos ir Eh... uy por cierto Llevo un mono Ahí en el inventario Bueno vámonos con ese... No sé por qué llevo un mono Eh... vamos a ir por lo... Por lo... por las alturas A ver vamos a subir un poco No sé cómo hacer para que vaya Más rápido esta cosa Deberían ponerle un turbo ¿No? O algo Eh... pero bueno Al final de cuentas va prácticamente A la misma velocidad Que las aves O sea ¿Se acuerdan que las aves Las bajaron? Y ahora van lentísimas Así que... Pues tampoco esperemos Demasiadas cosas Eh... podría ir a una cueva Que está... A ver ¿Dónde hay cuevas cercanas? Ya sé dónde Están hacia acá Están hacia acá estas cuevas Hacia allá están Hacia allá hay una cueva Que sería En esa dirección creo A ver dónde... ¿A dónde nos estamos moviendo? Estamos yendo hacia allá Esas cuevas son sencillas Sí, estamos bien Vamos bien Eh... Allí hay dos cuevas Allí enfrente Después hay una cerca del... Están las de la nieve Eh... Está la de la isla secreta Está la que está en... Pues creo que ya son todas Hay una... Ah... Hay una que está cerca De una costa ¿Verdad? Ya tiene... Es que ya tiene bastante Que no voy a esas cuevas Sí, hay dos Eh... Más o menos En la parte de arriba Por donde están Abajo de mis dedos A la... A la... Derecha Hacia la esquina De ese lado Hay dos cuevas por ahí Y también... Ah... Creo que hay una abajo ¿O son abajo esas? Yo no me acuerdo muy bien Pero bueno De todas formas Está el mapa de las cuevas Y las podemos encontrar Es que con el mapa No me ubico muy bien Oye, que bonito paseo Aquí en... En globo Aunque... Pues debo decir Que es un poco lento ¿No creen? La ventaja del globo Muchachos Es que... Pues prácticamente Tiene la vida infinita No consume combustible Energía ni nada Así que podemos ir Eh... A donde se nos dé la gana Aunque no tiene lógica Porque debería... Deberíamos por lo menos Meterle combustible ¿No creen? Para que tenga lógica O sea El simple combustible Con el que funcionan Todas las máquinas Debería... Pedírtelo, ¿no? Pero bueno El creador del mod O bueno Dodín Lo ha hecho Es que muchachos Ustedes saben que Dodín Todos sus aparatos Funcionan con energía ilimitada Dodín es muy inteligente Ahora La zona que les digo Es justamente aquí enfrente Y no... No es complicado, ¿eh? No va a ser complicado Encontrar esas cuevas Porque realmente Están... Están en medio Como de un risco Ahorita se los explico bien Pero es fácil Encontrarlas, ¿eh? Es muy fácil Están de hecho Justamente aquí enfrente Así que no voy a ver Ningún problema De hecho La... Hay dos Hay dos en estos como bosques Hay dos cuevas Hay una que está Justamente Entremetida Entre esas dos líneas Bueno, ahí enfrente Hay otra que está Más allá Creo que vamos a ir Creo que vamos a ir a la de aquí A la que está más cercana Porque... Ahí... Esa... Esa... De hecho ambas cuevas Son igual de fáciles Son muy sencillas Así... ¿Eh? ¿Vieron algo ahí? Yo... A ver Quien tiene el ojo agudo Habrá visto una cosa amarilla Por ahí Yo... Les juro, ¿eh? Les juro que vi algo amarillo Por ahí Me voy a alejar un poquito Me van a escuchar mi voz Medio extraña Voy a encender la luz De mi habitación Bueno, no es habitación Donde estoy aquí Ahí estamos Ya está Ya está Ya está Ya está Es que estaba un poco oscuro Últimamente aquí en la Ciudad de México Está muy oscuro Porque... Como ha estado lloviendo Se nubla Y todo eso Pues luego... Y encima donde grabo Que muchos quieren que suba el video donde grabo Pero ya se va más adelante Eh... Es muy oscuro donde estoy Entonces... No... No... A veces... A veces en la... Aunque no haya anochecido O sea, por ejemplo A mediodía Bueno, a... Más o menos como a las 4 o 5 Ya se ve oscuro Entonces... Tengo que gastar energía Y prender la luz Eh... Ya no me acuerdo Dónde estaba esto A ver... Está aquí enfrente ¿Era en esta o era en la siguiente? Creo que era en esta Si no me equivoco Eh... ¿Dónde era? Ya se me olvidó No, es aquí enfrente Es en esta Es ahí, es ahí, es ahí enfrente Ahí... Exactamente ahí enfrente Está la cueva Ya me acuerdo Ya me acuerdo Y la otra está creo que Allá enfrente En ese lado Sí Creo que sí, eh De todas formas Eh... No es difícil encontrarlas No es nada difícil Eh... La que sí tengo miedo Bueno Hay dos cuevas todavía Que sí nos van a costar bastante Que es la de la... La de la nieve Ojo Eh... Digo la de la nieve No la de hielo La de hielo Está... Eh... Aunque bueno En ambas hay hielo Pero yo cuando hablo De la de hielo Es una que está justamente... Oye, esto no estaba antes Esa entrada, eh ¿Vieron eso? Otra vez, otra vez ¿Vieron esa parte? Repítanlo, repítanlo Hay como... Ah, que bobo soy ¿Saben qué es? Es esto Es el globo, muchachos Es el globo Que suelta como flamas De vez en cuando Y da como que un efecto Ah, mira nada más Oye, pero lo bueno Que lo descubrí rápido A lo mejor alguien Ya se había dado cuenta Esa entrada Está... Está un poco extraña No les da miedo Vamos a entrar Mira, esto es como El mundo jurásico Entrando aquí con un globo Mira, mira, mira Oye, qué bonita imagen esta, eh Entrando aquí con globo Con toda la seguridad del mundo Y aquí está la cueva Eh... Le estaba diciendo Que tengo miedo De dos cuevas Que es la de la... Eh... ¿Para dónde es? Es para acá Que es la de la nieve Porque la de hielo Es la que está Hasta el otro extremo Y también le tengo miedo A la del... A la otra marina Porque se acuerdan Que en una morimos Tuvimos que ir dos veces Así que no va a ser Nada, nada fácil Ese tema de las cuevas, eh Ahora vamos a ir bajando Poco a poco No sé si podré estacionar El globo aquí Si lo logro Sería una muy buena opción A ver ¿Te puedes parar aquí globito? No Eh... Necesito detenerlo Y va a ser exactamente En la entrada Y eso no me gusta Porque se me puede ir Se me puede ir al demonio Ahí creo que se queda Creo que te quedas ahí Quédate, 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 quédate Lo voy a pegar a la montaña Creo Así ya no se va Es que como que se va solo Ahí estamos Si bajamos Si bajamos se detiene ¿Verdad? Ahora necesito sacar La ballesta ascendant Vamos a probarla Vamos a probar esta ballesta ascendant Oye, muévete, ¿no? Toma Uy, bueno, pues parece que es fuerte La ballesta esta, eh ¿Cómo reventamos ese tipo? Eh... Pues vamos a entrar a la cueva Eh... No necesito antorchas Porque con las últimas Actualizaciones que metieron Eh... Las han iluminado bastante Así que No necesitamos ya antorchas Y... Y aparte Es que les digo que Con las últimas cosas que metieron Se ven... Se ven muy bien Me da... ¿Tengo frío en la cueva? ¿Cómo es posible? Vamos a dar... Oye, por cierto Si escuchan un golpeteo Son mis vecinos Son mis vecinos que están No sé qué hacen O sea Están reparando su casa Oye, esto no estaba antes Vean Este es el reino fungi Es el reino fungi, muchachos Para los que no sepan De qué estaba yo hablando Pues hongos Así de simple Vean esto Una antorcha A lo mejor no me hubiera venido mal, eh No, de hecho Sí me la voy a hacer Porque si tengo frío Me puedo morir sin la antorcha, eh Vamos a hacerla Vamos a hacerla Y mejor nos ahorramos de payasadas Esta cueva la modificaron Esto no estaba así antes, eh Esto no estaba así ¿Eh? ¿Qué? Aquí había una... Toma, pues Aquí había cosas antes, ¿no? ¡Ah, toma! ¡Bum! Pues Vaya lagazo Que me acaba de dar ahí Es que la cueva Como que cargó muchos gráficos Espérate, eh Toma Esta ballesta es una locura, eh Esta ballesta Es una verdadera joya Un poquito de esto Eh Un poquito de esto Y vámonos Eh ¿Saben qué quiero hacer? Voy a colocar Otra cosa importante aquí Que es Eh De hecho voy a poner Los brebajes aquí Vamos a colocar Los estimulantes aquí En el ocho mejor Y esto así Y más comida Más comida en esta zona Porque la necesitamos Ahora, eh Vámonos Vámonos Me voy a hacer la antorcha Fabricación Antorcha Nos hacemos una Ah, que tonto soy Si lo que iba a colocar ahí Era la antorcha No la comida Bueno, vamos a dejar esto así Vamos a colocar la antorchita Y nos vamos Vamos a entrar a esta cueva Realmente no es complicada Bueno, por lo que yo recuerdo No era complicada Pero puede que pase cualquier cosa Espero que no hayan cambiado La ubicación de donde estaba el artefacto Es lo único que pido A ver, vamos a sacar aquí una Vean qué bonita miniatura Hongos gigantes En eso, eh Hongos super gigantes Y ahora Eh Lo que voy a Me voy a poner El casco Y la barba no me sirve Para cubrirme del frío Si tengo una barba enorme Realmente estoy yendo Por el lado El lado difícil, eh Porque según yo recuerdo Había una forma más sencilla De entrar Por el artefacto En esta cueva Vamos a entrar rápido Porque siento yo Que me Oye, mira La han cambiado un montón Esto Esto no estaba antes, eh Eh Esto no lo recuerdo yo Esto yo no lo recuerdo No se preocupen Tengo el gancho Y Bueno, de eso Si hay que preocuparnos, eh De eso si hay que preocuparnos Lanzamos la antorcha Sacamos la ballesta Ascendant Y Toma Que buena ballesta, eh Toma Es que es increíble, eh Que suerte Haberla encontrado por ahí Eh Oh Que susto me dieron No las había visto Muerta, 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 muerta Y la otra Ahí está También muerta Estás muerta Toma, muérete Asquerosa Que asco Ahora vamos a matar a ese escorpión Toma Que belleza O sea Me siento muy seguro Con esta ballesta, eh Hay que tener cuidado Porque ya saben que los enemigos Aparecen en cualquier lado, eh A ver Ahí estoy viendo otro Toma Bueno, ese no era enemigo Como tal Cuidado con las serpientes, eh Cuidado con las serpientes Estas son fuertes Estas son fuertes Toma Nivel 260 Cuidado con ese ataque que hacen Porque luego nos pueden reventar Toma Aguantan dos disparos De ballesta ascendant O sea Unas verdaderas locuras Estas Estas asquerosas Ahora Aquí vi un Vi movimiento Y cuidado Porque puede ser una serpiente O cualquier porquería Se me está bajando la vida Pero tranquilos Que traemos brebajes Con dos que me tome De hecho con uno que me tome Ya es suficiente No me va a dar hipotermia Creo yo Tengo que sacarla Esto Para evitar que me de hipotermia Me pude haber venido Es que yo no sabía Que en esta cueva Hacía tanto frío Es que es muy fresca Si se dan cuenta Es muy fresca Y por eso nos cala el frío Eh ¿Dónde está El artefacto? Esto es un engaño ¿Verdad? Sí, esto es para Para engañar Tenemos que ir por el otro camino Que vimos Eh Es por aquí Es por aquí Eh Por favor No me quiero morir Ahora mismo A ver ¿Qué vemos por aquí? Ahí está otra bajada Creo que es por aquí Es por aquí Y Lo que yo espero Es que no me aparezcan Demasiadas atascadas Uy Aquí hay una nota de explorador Muchachos Esta nos hacía falta Vamos Abrimos Y tenemos nota de Oh Del listrosauro Uno de mis animales Que más me gustan Eh Esos me gustan Porque hacen el brinco ese Eh Vamos a seguirlos moviendo Eh Uy Es que me confunden Esas plantas Con patas de araña Se me viene a la mente Que son arañas Y Me ponen En alerta A ver Ahí estoy viendo ya Energía de artefacto Lo que quiere decir es que El artefacto está cerca Está cerca el artefacto Aquí hay algo ¿Qué es esto? Aquí hay metal O sea En estas cuevas hay metal Lo que uno puede O sea Uno puede sacar recursos De estas cuevas Si lo llega a necesitar O si se Si por ejemplo Te asientas Oh Esto no lo había visto antes Eh Toma Vean esto Increíble Esto si me sorprende Esto Esta cueva Realmente no la habíamos visto Desde que las actualizaron Increíble Se podrá ver mejor así Con la antorcha ¿Verdad? Saca la antorcha Inútil Antorcha Dije Antorcha Dije Ahí está Vean esto Oye Que buena Que buena Estructura ¿No? Así se ve mejor Aquí va a haber Nota de explorador ¿No? Esto es como una base Abandonada Aquí los antiguos habitantes De estas tierras Mira, mira, mira Oh, ya me acordé Donde estamos Uff Oye, a mi me gustaría Tener una casa aquí ¿No? Mira, mira, mira Oh, nota de explorador Bien, 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 bien Este es un dossier De mamut Eh, que por cierto Luego vamos a ir a las cuevas De De la nieve Eh Que es de lo que hablé Hace rato A ver Estoy escuchando una cascada Pero no veo El artefacto Yo me acuerdo Que antes Esta cueva era puro Todo esto era Era pura Agua Y después yo cruzaba El agua ¿Eh? Hay algo, miren Algo emana De esa zona Creo que tengo Que nadar No lo creo ¿Verdad? Y si nadamos Pues yo voy a nadar ¿Eh? Yo voy a nadar El monito está En mi hombro Y está nadando Conmigo Aquí hay pistas Lo que tengo miedo Es que me aparezca Un tiburón O algo asqueroso Vamos a sacar esto Y vámonos Creo que es por aquí ¿Eh? Pues no Vamos a respirar Eso nada más Es un respiradero Esta cueva es enorme Me debía haber traído El traje de buceo Es que no me acordaba De que la habían No se preocupen Porque esta cueva Yo estoy seguro Que tiene otra salida Tiene otra salida Aquí hay huellas Aquí hay huellas De algo Aquí alguna especie De criatura Estuvo antes aquí Algo Algo estuvo aquí Vamos a subir un poco Ahí sacamos el cuello Creo que vamos bien Creo que vamos a donde está El artefacto Creo A ver Sacamos aquí la antorcha Para no morirnos Que de hecho me estoy muriendo Tomamos dos brebajes Para recuperar vida Tranquilos Los brebajes Nos salvan la vida Prácticamente ¡Ah! Que susto Me acaban de dar Me venían siguiendo las ratas estas Cuidado Vamos a reventarlo Toma Reventamos a ese Y vamos a reventar a este otro Toma perro Ahí estamos ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Que vengo aquí desprevenido? Pues sí, la verdad Sí, pero Pues también los reviento ¿Eh? ¿Vieron eso? Cambió de color Lo bueno es que tengo Buena velocidad de movimiento Oye, de hecho Me puedo llevar la ballesta Porque la ballesta dispara De debajo del agua Es que la ballesta Es el arma más polivalente Que podemos utilizar Tiene buen daño No gasta prácticamente Muchos recursos Y es muy, muy útil No sé realmente Donde me estoy metiendo Pero creo que estamos cerca Del artefacto A ver Sube Sube porque Creo yo Recordar que el artefacto Es que esta cueva Tiene varias entradas Bueno, tiene dos La más Eh... Sencilla Es por donde Es exactamente La contraria Uy, aquí Vamos a matar a estos Toma Ni le quería dar a ese Pero le di Toma Ahora La cargamos Y Toma Uy, este es fuerte Este es fuerte Este es fuerte Cuidado No nos podemos permitir Que nos hagan daño Porque Los brebajes Son limitados Así que Mucho cuidado Aquí hay algo Vean Esta cueva es enorme Yo no recordaba Que fuera tan grande Por favor Los de Ark No pueden cambiar eso O sea, tanto tiempo Lleva el juego Y siguen apareciendo Puras porquerías En esas cosas Por lo menos Es que Si haces el esfuerzo De entrar a la cueva Que te den una Una pistola Bueno Algo ascendan Y no esta basura Que nos dan Esto ¿A dónde me lleva? Al demonio Creo Bueno Vamos a ir A ver Mira A lo mejor es por aquí Vamos a Vamos a bajar Por esta zona ¿A dónde nos lleva esto? ¿Me llevará al artefacto? O simplemente Me da la vuelta No sé ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Pirañas, muchachos! ¡Pirañas, pirañas, pirañas! Toma Una menos Una menos Por favor Tengo que aguantar Vamos Una menos Son demasiadas Son demasiadas Son demasiadas Toma Una menos Una menos Una menos Vamos Toma Otra menos Cuidado, eh Cuidado Tengo que subir Aquí está el artefacto Aquí está el artefacto Toma Esa es la más fuerte Vamos Toma De nivel 580 Increíble O sea, lo que acabo de hacer Para entrar a esta cueva Es una verdadera bestialidad O sea, como aguanté Artefacto Ven para acá Y vámonos al demonio Vámonos al demonio Ya no me puedo llevar más Increíble Qué mala suerte esto De que no te puedas llevar más artefacto Oye, ¿por qué tengo Metal aquí? Ah, porque lo recogí Antes de entrar a la cueva, ¿verdad? Vamos a comer un poquito Para recuperar también Alimento y vida Y nos tomamos un brebaje Y nos vamos Esta cueva Les digo que Tiene una entrada bien fácil Y yo me metí por la más difícil Increíble, eh O sea Con lo sencillo Que era bajar aquí Ah, que aquí hay una entrada secreta Mira nada más Con lo que me acaba de salir el juego Aquí hay una entrada secretilla, eh Vamos a mirar esto antes Vean Es aquí justo Hay que acordar Está oculta, muchachos Por si alguien quiere saberlo Venga con gancho Vamos a probar Si se puede sin gancho Uy, espérate Que algo me está mordiendo ahí Uy, qué asquerosas Pues mira Vamos a ir con el gancho mejor Vengan con gancho Y lo van a poder hacer Muy fácilmente O sea Aquí está la entrada Fácil, fácil Lo tienen aquí Vamos Ahora me engancho por ahí Ahí vámonos Me engancho porque Las asquerosas estas Y hay más enemigos, eh Cuidado, eh Vamos Vamos Cuidado, eh Cuidadito Vamos a alejarnos de estas ratas Y vamos a reventarlas Tengo que matarlos porque Si me vienen persiguiendo la espalda Y luego me encuentro enfrente Más enemigos Me pueden acorralar Ahora Reventamos a este Toma Estos mueren de dos disparos O sea que no hay problema Toma Vamos con ese Cuidadito Y toma Ahí está 320 Lo reventamos Vamos a tomar más brebajes O sea, los brebajes ya les digo Son vitales Vitales para aguantar Eh Aquí está esta estructura Donde vimos la nota de explorador Así que ahora lo que toca es Irnos Corriendo como locos a casa Toma Son de unos niveles muy altos estos, eh Toma Qué bueno que tenemos el ascendant Porque esto nos permite Eh Resistir Esta pistola también es muy buena, eh También es muy muy buena Y también Los puede reventar creo que de un disparo Pero la que tenemos en casa O sea, la otra La otra pistola ascendant También es buenísima Hay que matar más alfas Porque los alfas son los que nos dan todo esto Los alfas y las Y los estos paquetes Eh Morados Los morados son los que nos han dado todo esto ¿Viene una serpiente? ¿La escuché? Pues no Vámonos Pues misión cumplida muchachos Tenemos el artefacto No No ha sido fácil Porque La cueva Es La han hecho muy confusa Está más grande de lo que yo pensaba Pero a final de cuentas Toma Hemos reventado Uy Hay muchos enemigos, eh Ahí estamos Me mata de dos disparos Ah Algo me mordió Algo me mordió Cuidado 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 Algo me mordió No sé qué pasó Vamos Cuidado, eh Cuidado Recarga, recarga, recarga Me mordieron, eh Vamos Uf No sé qué Algo me Algo me lanzaron algo Vean, es que hay un montón ahí Vamos Toma en los pies Toma 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 Cuidado con ese, eh 240 240 Me rompieron algo, eh Creo que los guantes o algo Ah, es que hay uno ahí, mira Toma 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 ¿Cómo aguantan? Esta pistola yo pensé que era más poderosa Pero Me está quedando a deber, eh La ballesta está terminando ¡Ah! ¡Qué susto! Me acabo de dar esa porquería, eh Cuidado con ese, ese rompe armaduras Cuidado con esas porquerías, eh Primero Cuidado, cuidado Estimulantes, estimulantes Estimulantes Porque si no me voy a morir Me voy a caer Vamos Estimulantes Brebajes Y cuidado Esto está peligroso, muchachos Toma Mucho cuidado Mucho cuidado Estamos envenenados Toma ¡Uf! Ese líquido ¿Cómo hace daño, eh? Un poco más de estimulantes Comemos esto Y un poco más de brebajes No tengo agua No sé por qué no vine con agua Eh Le damos a ese Muerto, 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 muerto Cuidado con esos Es que La salida de las cuevas Es más peligrosa, eh Es mucho más peligrosa De lo que uno cree Vean la cantidad de enemigos Que hay ahí enfrente ¿Ya los vieron? Son bastantes Aquí con unas granadas Hubiera estado genial entrar O con un lanzallamas ascendant Es que No entiendo por qué no me ha tocado Cosas tan buenas como Una motosierra ascendant Un lanzallamas ascendant O un lanzacohetes Eh De lo mismo Cuidado Toma, muerto Eh Todos los de nivel alto Mueren de dos disparos Los de nivel bajo Mueren de uno Pero bueno Vamos a salir Porque Vamos Este Mira, mira Es un demonio ese tipo, eh Toma En la cabezota Ahora este Toma, perro Lo reventamos Bien, bien, bien Comemos Estoy viendo más aleteos Allá arriba, eh Cuidado con los gusanos Que esos son los peligrosos A este lo reventamos Y ya estamos fuera Ahora Este de aquí muerto Este es de nivel alto, eh Cuidado Le damos Perfecto Le damos a este también Y Mato Mato todo lo que se me pone enfrente Porque no me quiero arriesgar A que me estorben O a que me tiren O a que me peguen Cualquier tontería Puede ser un riesgo Así que Estuvo peligrosa esa parte Pero lo hemos logrado, muchachos Hemos completado la misión La salida está justamente aquí enfrente E imagino que aquí ya no hay enemigos ¿Verdad? Pues Uy, me espanto Este, esta porquería Eh, vámonos Vámonos, muchachos Tenemos el artefacto Con el cual invocaremos A uno de los jefes Y por supuesto Nos vamos en globo Aquí tarda un poquito En cargar el tema gráfico Pero no importa Había antes un montón de enemigos aquí, ¿no? Bueno, vámonos Muchachos Misión cumplida Tenemos el artefacto La cueva estuvo Estuvo entretenida, ¿no? Estuvo interesante el asunto No fue tan fácil No fue tan sencillo Pero al final Lo logramos Eh Esta cosa ¿Cuánta capacidad de carga tiene? Mmm No tengo idea No tengo idea ¿Cuánto puede llevar el globo? Pero bueno Estamos muy cerca de casa Si se dan cuenta Realmente me vine por el lado Más complicado La casa está ahí enfrente Así que Vamos a volver a casa Me voy a despedir aquí Espero que les haya gustado Este episodio Yo volveré a casa Fuera de cámaras Tenemos un artefacto Llegaremos a unos y salvos Muchachos Porque tenemos el globo Así que no tengo que arriesgarme Para nada Puedo llegar Uy, ahí hay algo, ¿eh? Allá abajo está pasando algo Se cayó un árbol Vamos a llegar a casa Tranquilamente Pero Espero que les haya encantado El capítulo Y que lo apoyen Con bastantes likes Y bueno Nos vemos mañana Con más contenido Y por supuesto Me despido Un saludo Y eso es todo Un saludo Un saludo Un saludo